¿Qué es la respuesta formal desde el Tribunal Supremo Electoral? Un comunicado público que se está emitiendo a través de toda la alianza de Tu Voto Cuenta en función a lo que ha implicado este proceso de dilatación del Tribunal Supremo Electoral para permitir la difusión de los resultados, porque nada nos puede prohibir levantar una encuesta y un trabajo tan altamente cualificado, técnico, académico que se ha desarrollado el 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Pero además mencionar que esta tarea continúa, seguimos adelante, seguimos trabajando en brindarle a la población una adecuada información acerca de la situación preelectoral que estamos viviendo y el tema de la vigencia y defensa de los derechos humanos. Un tema que acabó siendo de cierta polémica es el tema de los orígenes de los FOMOS y es a lo que nos queremos referir específicamente ahora. Y primero mencionar lo siguiente. La Universidad Mayor de San Andrés ha firmado un convenio de cooperación conjuntamente con la Fundación Jubileo. En ella definimos compromisos de unos y otros. En el caso de la Universidad Mayor de San Andrés, específicamente en esta línea de la investigación y del trabajo, de la aplicación, de la enseñanza y el aprendizaje, pues son estudiantes universitarios. Y no solamente de la Universidad Mayor de San Andrés, sino del sistema de universidades que han sido los operadores para el levantamiento de esta información. Qué mejor que sean estudiantes de ciencias políticas quienes hagan este trabajo, esta aplicación y ver jóvenes que están construyendo democracia a través de esta encuesta. Y por otro lado, la Fundación Jubileo, desde su experiencia metodológica, técnica, además se ha comprometido a gestionar fondos, recursos para que esta actividad pueda ser garantizada en su funcionamiento. Ustedes sabrán que, más allá de recursos humanos, se requieren aspectos logísticos, operativos, de planificación, de asistencia técnica, que tiene un costo, transporte, las reuniones de capacitación, etcétera, que tiene un costo y que, lógicamente, ha tenido que ser llevada adelante a través de este compromiso que Fundación Jubileo asumió en el marco de este convenio. Las gestiones que Fundación Jubileo ha realizado han sido ante los países de la comunidad internacional. Y esto queremos dejarlo claramente establecido porque una de las vocales, la señora Cruz, mencionaba que estaríamos vulnerando el artículo 135 en su inciso C, donde menciona un sinfín de prohibiciones para su difusión en caso de que esta encuesta hubiera sido financiada por candidaturas, organizaciones políticas, omisiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales, así menciona este inciso. Cabe aclarar y reiterar que lo que hemos hecho es gestionar ante países de la comunidad internacional. Y cuando hablamos de países de la comunidad internacional, nos estamos refiriendo que en el marco de un proyecto que se llama el proyecto Cultura Política Electoral, y que en las elecciones 2019, hemos gestionado ante la embajada de la República Federal de Alemania, ante la embajada de los Estados Unidos, ante la embajada de Suiza y ante la embajada de Gran Bretaña. Todos ellos, inspirados en lo que son los grandes acuerdos internacionales, así como bien lo dice su carta que ellos han publicado y que hoy día la queremos difundir, en la que mencionan que tienen un sustento fundamental, basado en lo que es la Alianza Mundial para la Cooperación al Desarrollo Eficaz de Busan, firmado por los países del mundo, en Corea del Sur 2011, donde mencionan, inclusive en este compromiso, que se vincula que la sociedad civil actuará en un entorno que potencie su participación y su aporte al desarrollo. Pero además mencionan en esa carta, en concordancia con la Declaración de París, la calidad y el desempeño de la eficacia de la cooperación al desarrollo es también esencial. Ya hablan del objetivo de desarrollo del milenio 17, que establece la necesidad de fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial Global para el Desarrollo Sostenible. Y mencionan, de manera específica, la meta 17.17, en la que se destaca que es fundamental alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas política, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones. Bajo todo este marco internacional, que es una tradición de los países, de la comunidad internacional, coadyuvar al fortalecimiento de la sociedad civil, es que hemos gestionado estos fondos para hacer realidad este ciclo de encuestas que se llevan adelante en el marco electoral. Reiterar que bajo estos principios, por lo tanto, la comunidad internacional, estos países que he mencionado, pues confirman su apoyo a esta iniciativa del proyecto Cultura Política Electoral, Elecciones 2019. Y además reiteran y resaltan en la Carta que la alianza con el sistema universitario y su institucionalidad, así como la participación de prestigiosas instituciones que son parte de esta alianza, como verán, hay una cantidad de logos institucionales que hacen a este respaldo, pues se proyecta una contribución eficaz a la democracia boliviana. Por ello, entonces decíamos que además ellos reiteran que es importante la información veraz y objetiva como aporte desde la dimensión técnica, científica y académica que incorpora sus características fundamentales a este proyecto. En ese marco, esta comunidad de países nos brindan una contribución financiera de asistencia y asesoramiento técnico, inclusive menciona, así como tecnológico en caso de ser requerido. Así dice la Carta de los Países de la Comunidad Internacional. Y además, acaban diciendo, queremos asegurar que nuestro apoyo y por lo tanto este proyecto no responde a favor o en contra de ninguna candidatura o partido político. Por lo tanto, es bueno clarificar, son países de la comunidad internacional, no son organismos internacionales, creo que esto hay que clarificar muy bien, un organismo internacional se crea en función a la unión de dos estados, a la voluntad de dos estados. Un organismo internacional es una estructura supranacional. Para dar ejemplos, Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea, podría ser UNICEF, la OIT, etc. Podríamos mencionar a varias. Por lo tanto, no estamos incurriendo en nada a ese artículo 135 de la ley electoral en su inciso C. Y este apoyo, a través de esa carta, hace en público su respaldo. Esto los vamos a entregar ahora para que ustedes tengan conocimiento de ello. Más allá de esto, que ya el día, la anterior semana, el día jueves, si no me equivoco, tuvimos una reunión complementaria de información ante el Tribunal Supremo Electoral a través del CIFDE, hasta ahora no hemos recibido respuesta alguna. Esta información, que hoy la estamos haciendo pública, es de pleno conocimiento del CIFDE en ese momento. Nos da la sensación de que hubiera una actitud más dilatoria para poder entorpecer este aporte que quiere hacer la propia sociedad civil organizada desde su mundo académico y sus instituciones para poderle brindar información plena a la ciudadanía. Entonces, con la fortaleza de haber desarrollado este trabajo técnico, objetivo, con rigurosidad metodológica, eso ha caracterizado a este proyecto, tu voto cuenta, continuará empeñado en el cumplimiento de sus objetivos y en la defensa de los preceptos constitucionales, principalmente referidos a los derechos de opinión, información y participación ciudadana. Entonces, sin más, con toda la documentación suficiente, estamos esperando la decisión de una vez, del Tribunal Supremo Electoral, fundamentalmente para tener el derecho a informar, imagínense la vulneración de derechos, para poder informar lo que significa la conclusión de todo este trabajo de la prueba alfa. Pero eso no implica que hayamos detenido el proceso. Vamos a continuar adelante, porque creo que es una tarea fundamental que ha sido encargada, porque estamos cobijando, resguardando el derecho a la libre y acceso pleno a la información. La universidad, con el apoyo del jubileo y sus unidades académicas, como la Academia de Ciencias Políticas, antes de llevar adelante este proyecto, ha realizado el trámite del previo permiso del órgano electoral. O sea, es importante entender esto. El órgano electoral nos ha hecho conocer un conjunto de requisitos que previamente deberíamos cumplir, y una vez que se ha demostrado que se han cumplido dichos requisitos, nos ha autorizado por escrito a la universidad llevar adelante este proceso. Esto es fundamental, porque estando vigente esta autorización, la universidad, con las entidades mencionadas, ya ha llevado adelante una primera encuesta y está en la obligación de continuar trabajando para la segunda y una tercera encuesta. Y vamos a actuar en ese sentido, porque es una cuestión de responsabilidad. Segundo, todas las encuestas, las que se han hecho y las que se van a hacer, se basan en el principio de responsabilidad, de transparencia, de independencia política y de legalidad, es decir, de estricto cumplimiento de la normativa jurídica. Por tanto, no podemos dejar de hacer ello. Ahora, cuando el órgano electoral nos autorizó desarrollar este trabajo, nunca se nos dijo que si los resultados tienen una determinada tendencia, depende de que si les autoriza o no su difusión. Porque se supone que por encima de esta potestad que pudiera tener el órgano electoral está la Constitución Política del Estado, que consagra, ahí está el artículo 106 de la Constitución, que consagra la libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de expresión, y eso no puede ser prohibido bajo ningún argumento. Y también el artículo 21, que consagra los similares derechos, y el artículo 24, que habla del derecho a la información. Por tanto, el mismo relator de la Organización de Estados Americanos sobre la libertad de expresión ha señalado con claridad que bajo ningún argumento se puede prohibir o vetar la difusión de una encuesta. ¿Por qué es eso? Es una encuesta, es un sondeo de opinión. Y al vetarla estás prohibiendo la libertad de opinión, que es elemental entender. Por eso es que la universidad va a continuar desarrollando su trabajo, porque además es la única encuesta que tiene referentes de credibilidad y de seriedad. No se olviden, yo me pregunto por qué el órgano electoral no le exige al periódico Cambio, por ejemplo, cumplir la norma, porque ha sacado unas encuestas absolutamente truchas, sesgadas, y no se le dijo nada a través de un organismo llamado CELAC, ¿no es cierto? Entonces, después, en los últimos días, creo que dos días después de que concluyó su trabajo la universidad, ha venido una encuesta donde pone al candidato del gobierno por las nubes y los medios la difunden, generan debates sobre eso. Entonces, hay un sesgo muy peligroso. Y nosotros pedimos a los medios de difusión, lo decimos en forma muy respetuosa, pero también muy sincero, y mecanética periodística. No es posible que la prensa, algunos medios, lo podemos generalizar, se presten a las arbitrariedades en que está incluyendo, no solo el gobierno, sino el órgano electoral. Eso queda claro. Y exigimos públicamente que de una buena vez se responda, porque hemos enviado la última documentación, la anterior semana, aclarando puerto por punto, descargando todas las inquietudes que ha planteado la Corte y creemos que a estas alturas ya no hay razón para dilatar la autorización respectiva a la difusión.